El Baralouro. Domingo 1 de diciembre del 2019. A ver si se puede pasar por ahí, si no tengo que dar la vuelta. Sobre las dos. ¡Ah! ¡Ah, que dar la vuelta! Pues este camino es Santiago. Por aquí pasan los peregrinos, tío. Está negado esto. Por este lado no pueden pasar. Tiene que dar un rodeo por allí. Y ahí el campo también está negado de agua. Va a ser que no. Aquí sí deben poner los kilómetros, en este poste. 112, 670. Falta hasta Santiago. Por aquí no pueden pasar. Por aquí no pueden pasar. Pero bien, no sé. Tienen que mojar los pies. El camino está negado también. El camino está negado también. El río Louro pasa por allí. Se ve agua ahí en ese campo. Pues nada. No.